Esto pasó esta misma madrugada allí en el cruce de la avenida Vélez Arfield y a Australia fue alrededor de la una de la mañana. Quienes estaban, quienes vieron lo que pasó, cuentan que el camionero se fue sin auxiliar al joven que había atropellado y que quedó tendido en pleno asfalto. Murió pocos minutos después, mientras era asistido por los vecinos. Cuando llegó la ambulancia, ya había fallecido. Ahora los investigadores están intentando identificar el camión para dar con el chofer y detenerlo. Hubo un choque, yo salí para llamar, llamar a la ambulancia y estaba el chico tirado y nada, no aguantó mucho y falleció.